Mientras el odio profundo a otros pueblos lo rebaja El argentino trabaja para alimentar al mundo Pone su esfuerzo fecundo al servicio de la paz Y a la pretensión audaz del prepotente ambicioso Sabe aplastarla orgulloso con el voto y nada más Es el himno la canción con que su espíritu templa Cuando sereno contempla su incomparable misión Y canta la afirmación del pasado al porvenir Que en el tiempo va de seguir a sus propósitos fieles Sean eternos los laureles que supimos conseguir Si la calumnia viscosa sobre la patria se expande Haya por bueno y por grande nueva senda luminosa Es la fuerza poderosa que acrecienta su moral Por ella torna trivial la magnitud de la ofrenda Y de tal modo acrecienta el buen nombre nacional La ofuscación no lo ciega cuando un peligro lo acecha Permaneciendo en su brecha cuando más de uno se entrega Pueblo que no se doblega es pueblo que se agiganta Y cuando firme se planta defendiendo sus derechos Transpone altivo el repecho que a su frente se levanta Es así el pueblo argentino Que respetuoso y valiente Levanta en el continente la luz de un nuevo camino No lo arrastra el torbellino Decrimina la ambición Y con la satisfacción con que premia su jornada Siga alerta en la avanzada Por la civilización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!